En Jamaica va a arrancar el juego a 90 minutos, a 90 del Mundial. Pronómetro en cero, el banquillo Tico. Pinto, Guancho, Gabelo. Y los jugadores Duarte, Castillo, Avellan, Oscar, Esteban, Granados. Va a arrancar el juego. Y atención, mucha atención, pinta el árbitro. ¡Vamos! ¡Vamos al fútbol! La pasión en 90 minutos de acción arranca el juego en Jamaica. Artido que nos puede llevar, que nos puede dejar, que nos puede clasificar al Mundial de Brasil. Viene la pelota para Jelsin Tejeda. La juega Jamaica. La tiene la pelota frente al área, el rechazo del cuadro nacional. Gamboa. Al medio campo, la recorta el cuadro jamaiquino. En el servicio de Jermaine Taylor. Primero, segundo de acción en el Estadio Nacional de Kingston. Jamaica con la pelota aparece Richard McCollum. Está debutando en la eliminatoria. El cambio largo por derecha. Va la marca Junior Díaz. El servicio hacia atrás de Lloyd Doyle. María Pá. Y el servicio de Marvin Elliot en zona baja. La toca Jamaica. Y va la marca Calvo. Balón por fuera. El saque de manos. Aquí lo señala el árbitro asistente. Eric Boria también es todo brinense. Dizian es el encuentro 24 en la historia entre estas dos selecciones en Juegos Clase A. N. Marvin Elliot. Primer minuto y medio. Está jugándose en Estados Unidos. Estados Unidos México. La victoria nuestra en Jamaica. Si la logramos. Y el resultado que se da en Estados Unidos nos puede dar el boleto. Pero es muy temprano aún. Arranca apenas el juego. N. Michael Omaña. Aico levanta el esférico. Rechaza Cummings para Jamaica. Elota arriba. Infracción. Que señala Jair Marrufo. Tiro libre para la selección. Pero con un golpe leve. Junior Enrique Díaz. No falta Christian de Lutonchelton. El jugador amaiquino. El metro ochenta y uno del Volga ruso. Esa jugada que se aprecia. Y al fondo escucha en los ticos. Costa Rica toma Jamaica. Jugamos de locales. El árbitro le llama la atención a Calvo. Ahí lo tienen. La mancha roja. El agrado del Estadio Nacional de Crimson. Viene el alquero Richard McEwan. Revientan ante la presión de Joel. Herbizu en el medio. Recupera la sele. Vamos sele. N. Gamboa juega a Christian. Balón al medio. Busca el jugador Brian Ruiz. Pierde la pelota. Y hoy toca hacia atrás de nuevo para Richard McEwan. El joven arquero de Jamaica. Es el tercer arquero de esta selección de Jamaica. Hay que recordar que Donovan Ricketts. Que ha sido el estelar en las últimas eliminatorias. Se perdió este partido. No pudo estar. Y ante eso se da este relevo en la portería del cuadro caribe. Tiene Sean Cummings a cobrar el saque de mano. De nuevo el balón por fuera. Lateral para Jamaica. Diego Calvo está jugando en el puesto habitual de Christian Bolaños. Balante por izquierda. Adelante de Junior Díaz. La tiene Shelton. Shelton toca hacia atrás. Cummings el pase largo. La cobertura de González. Giancarlo gira. Peligro. Pierde la pelota. No se apaga a Jamaica. Servicio hacia atrás. Está en el área. Adelante en el balón. Humaña mete el pie. Agota el corner. Va a cobrar el primer tiro de esquina. El tiro de esquina. Banco Nacional. Una jugada que se tomó peligrosa. Ahí cuando esperó que saliera Giancarlo González. Después tuvo que actuar rápidamente Humaña. Saque de esquina. Y este equipo de Jamaica que tiene varios jugadores de esta tira. Ahí está la acción. Como adelanta la pelota. Ahí mete el pie oportuno. Michael Humaña se cobra el corner. A ver peligro. El disparo. Pemberton. Patrick Pemberton dejándose el balón. En la primera aproximación. Por ahora. Mientras arranca el juego. Así está la eliminatoria. Bien Costa Rica entonces. Con el empate hace 15 puntos. Recordar que Estados Unidos está ya jugando ante México. Con el empate hace 14. Honduras que todavía no arranca. Está en 10. México con 9. Porque ya el partido se está jugando. Panamá con 7. Jamaica con 4. Ahí estaremos repasando el cuadro de números. Con lo que sucede en Kingston y en Ohio. Se viene la CL. Se viene Yeltsin. Vamos equipo. Busca Joel. El rechazo queda cerca. Revienta King. Devuelve González. Viene Costa Rica. Yeltsin. La jugamos para Junior. Viene la CL. Aparece Calvo. Diego con el esférico. Cuida y toca. Juego hacia atrás. Celso en la pared. Borges con la pelota. Viene Costa Rica. Viene. Por derecha. Gamboa. Cerca Joel. La devuelven para Borges. Balón al área. Irrumpía a Brian. El rechazo le queda a Celso. La cruza frente al área. La pelea a Calvo. Le queda a Brian. Piro. Baculan. El horquero rechaza. En el primer envío de Costa Rica. En la media distancia. Estuvo cerca. Cerca la celeberto. Sí, un verdadero fogonazo. El que desfibe la pierna izquierda de Brian Ruiz. Y lo bien que reacciona Richard McCallum. El guardameta. Jamba y King. En esa jugada que va al saca de esquina. Aquí está la repetición. Dos pinos. El trallazo. El guardameta. Que tiene la fortuna de estar en la trayectoria de la pelota. Qué buen disparo. Se viene el córner. Joel va a cobrar. Al primer palo. El rechazo. La pelota arriba. La saca King. Vuelve por ella Brian. La tiene Ruiz. El capitán de ataconazo. El lujo para Gamboa. El global área. ¿Quién por ella? Rechaza. Morgan para Jamaica. Balón cerca del medio. La pelea de Lorenzeldon. Bien. Humaña. Mete el pie. Gana la pelota. La juega. La sele la juega. Acosta por derecha. Vuelve a Costa Rica. Joel maneja el esférico. Viene la sele. El ataque. El centro. Y McCullum acostándose en una buena aproximación de Costa Rica. Que tiene que enviar esos avisos desde muy temprano. Ser dueño del partido. Vuelve la sele. Calvo. Calvo. Tiró. Fuera. De izquierda. Lejos del arco. Empieza a llegar a Costa Rica. Empieza con peligro. Aquí lástima Calvo. Que en esta jugada. Él hace muy bien el movimiento. Pero al final. Le falta la tranquilidad para acomodar el remate. Recordemos. Lo bien que perfila Calvo. Esos remates de derecha. Cruzados. A los guardametas. Incluso la vez anterior fue crucial. Fuente. Le cobra el saque de puerta. Toyota. El minuto es apenas de juego. La toma. McClary. El cambio por derecha. Lloyd. Hacia atrás con Mariapá. Elliot. Mariapá. Al último hombre en saca. A la presión de Joe Campbell. Levanta el esférico. Largo el servicio. No va a llegar. Marlon King. Saque de manos para Costa Rica. Ahí tienen. Al técnico Schaffer. Técnico Alemán. Que dirigió a Camerón en el Mundial. Este es el segundo partido que dirige. Sí. Debuto pues en esta eliminatoria. Con un empate en Panamá. Que le significa poco a Jamaica. Pero que sí perjudicó severamente a la selección panameña. En la sele. Michael Omaña. Yorion Enrique de cabeza. La devuelve King otra vez. Díaz. Estrellándola en el cuerpo de un jamaiquino. Saque de manos para la sele. Ahí lo tiene Gapinto. Jorge Luis Pinto. Afanador. Sí, sí. Y hablemos de Jorge Luis. Luis Pinto en el primer dato McDonald. Porque podría convertirse. En el primer técnico no costarricense. En clasificar al campeonato mundial. Ya en el pasado lo hizo Marvin Rodríguez. Y lo hizo Alexandre Borges Guimaraes. Brasileño naturalizado costarricense. Justo en el partido en el cual. Pinto alcanza la marca de Alexandre Guimaraes. De 55 partidos internacionales. Clase A. Al frente del equipo absoluto. Viene la sele. Viene la sele. El pase. Junio Enrique Díaz. Es malo. Se escapa por un tostado. Ahí está. Metido en el juego. Muy temprano. Girando ya instrucciones. De pie. Jorge Luis Pinto. Le va a cobrar el saque de manos con Doyle. Preparado. Lloyd Toll. Para el saque lateral. El servicio que va largo. Garzazo de Shelton. Recupera Junior. Viene la sele. Jugamos al medio. Aparece Bryan. Intentó una de lujo. La pierde. Atrás King. Levanta el esférico. Iba por ella. Omaña. La gana. Luron Shelton. Jugando por derecha. El cambio para Lloyd. Y este hacia atrás. Para Marvin Elliot. La acción. De McNuf. El libro. Se viene Jamaica. Atacan por izquierda. Levantaron el centro. Un hombre que va al piso. Mientras el balón sigue su camino. Y se pierde. Se escurre por línea final. Al saque de puerta. Reclama al alemán. Y Jair Marrufo que habla. Pablo Rochelton. El hombre que terminó en el piso. Le va a cobrar el saque de puerta. Cómo está el ambiente. Cómo se viven los banquillos. Ahí cerca. Gustavo López Cárcamo. Enviado de Teletica Deportes. Adelante Gustavo. Antes vemos la repetición. De Jamaica. Ahí está la acción. Ahí está la acción. Que reclamaban como penal. Y dijo no. Jair Marrufo. No hubo nada. Por supuesto que no. Le cobra el saque de manos. Banco Popular. Marvin Elliot. Hacia atrás. Jugando la Jamaica. Al servicio. No llega María Paz. Será saque de manos para la sele. Cero a cero. Por ahora en Kingston. Viene lateral. Para el cuadro costarricense. Va a cobrar Junior Díaz. Junior con Diego. Viene Calvo. La estrella Marvin Elliot. Le queda Joel. Vamos Joel. Viene Campbell. Juega para Junior. Díaz. El centro. Rechaza King. En el cabezazo. Nuevo saque de manos para la sele. El otro en punta izquierda. Diego Calvo. Cabezo Junior. El rechazo inmediato de Lloyd. Él se pierde. Por la banda. Siempre cerca. Ahora ahí tienen. A Lloyd Doyle. En el Junior Díaz. Una de las novedades hoy en la formación. De Costa Rica. Ahora Junior. Joel Junior. Y ahora se le viene. Vega Díaz. Entrega para Calvo. Diego. Enfrenta un rival. Para Joel. La pared. Calvo. De lujo. En el área. Y en el acel. El centro. El cabezazo. Por la línea de fondo. El córner. Buena combinación entre Calvo y Joel. La aparición de Calvo. Y principalmente. El complemento con Joel. Es para Costa Rica primordial. Todo ese manejo que tiene Joel. El desequilibrio. En el buen sentido. De juego. Costa Rica aquí con acción de saque de esquina. Para aprovechar la oportunidad. Cristo. Le viene el córner. Va a cobrar Calvo. Tiro de esquina. Banco Nacional. A Bocelli. Viene Diego. Levanta el centro. Rechaza. Marvin Elliott. La pelota cerca del medio. Recoge Sheldon. Juega por un costado. Entrega para Magnus. Tapa Joel. Vuelve a Magnus. Levanta el globo cerca del medio campo. Le devuelve Celso en el cabezazo. Y Maria Pá. Hacia atrás jugándola para Richard McCallum. La salida de Jamaica. 11 minutos del primer tiempo. Vamos con información de Colby. México y Estados Unidos. Estados Unidos y México. Cero por cero. Ya en la etapa inicial. Siempre dentro de este hexagonal de CONCACAF. Honduras-Panamá. A 7 de la noche en Honduras. Y Jamaica-Costa Rica en esta jornada. Que podría entregar los primeros boletos al campeonato del mundo. Va Jamaica-Latacarachas a la CL Jeltsin. La gana Tejeda. Se quedó en el camino Ruiz. Y aprovecha Marvin Elliott. El pase muy largo. Que llega a poder de Patrick Pemberton. Pemberton que arrancó en la hexagonal. Jugándola ya recuerda en el 6 de febrero en Panamá. En el Rommel Fernández fue estelar. Y vuelve hoy a la titularidad después de... La acumulación de amarillas de Keylor Navas. Y que curiosamente podría estar en un partido histórico. Justo en el mismo lugar donde jugó. Su primer partido internacional clase A. Que fue en Kingston. Ahí enfrentó a Jamaica a un amistoso en el 2010. La descoincidencia del fútbol. Porque le ha tocado jugar tres veces ya en Jamaica. Siempre que ha ido Costa Rica en los últimos años. Ha sido Pemberton. El que ha tapado para la CL. Le viene saque de manos. La cobración Cummings. El otapó la izquierda. Naclari roba a Costa Rica. Viene el balón. Ara Jelzi. La cigarra del césped. Tapa. Wetzel Moyran. Vuelve por ella Costa Rica. Borges con Gamboa. Cristian para Brian. Ruiz. Celso. Ruiz. Se viene Brian. Se viene Brian. El capitán. Tiró. Macallum. Tapando el disparo. Una gran acción colectiva. Cuando llega. De nuevo llega la CL. Bernardo. Y aprovechar el remate en la distancia. Recordemos las condiciones del campo. Ha llovido mucho. Por supuesto. Que esas acciones. En un momento. Pueden facilitar. Alguna situación anormal. Para el guardameta. Aquí. Justo. Como sale. Tapando. Richard McCallum. Ese remate de Brian. Ruiz. Que buena jugada de Costa Rica. El terminó en este disparo del capitán. Quisten que aparezcan los hombres que hacen diferencia. En el plano individual. Caso de Brian. Ruiz. Joel Campbell. Celso empujando. Para darle fortaleza. A la sección de su ofensiva. Ahora de Jamaica. La que se mete en el ataque. La pelota. Para McLaren. La de Jan Lloyd. Este más atrás. Cerca donde Mariah Pan. La marca de Calvo. Va a lo agarrar del césped. El Bedoy. El desvío. El Junior Díaz. Al saque lateral. En el cuadro. Camaiquino. Cuadro local. Adrián Mariapá. Centro frente al área. Palibro. Luchel. Con gira. Va a tirar el disparo. Pemberton. Arras del césped. Dejándose la pelota. Al Jero Nacional. Número 18. Patrick Pemberton. El rechazo de Pemberton. Va a largo. A busca de Joel. Pelota arriba. Quedó lejos. Y va a poder de Richard McCallum. Aquí tiene de nuevo la acción. El giro frente al área. Y el disparo. Que se dejó el portero nacional. El esférico por arriba. El cabezazo. De Marlon King. Ya ha señalado falta. Jair Marrufo. Tiro libre para la CL. Quince minutos. Quince minutos. Primeros quince minutos de juego en Kingston. En esta eliminatoria. Tiro libre para Bryan. Tiro libre para Bryan. Tiro libre para la CL. Tiro libre para la CL. Tiro libre para el Jero. Son miles de aficionados. Esto por ejemplo. Que se pasen la pelota entre ellos. Les exige que vayan a topar a los volantes centrales de Costa Rica. Mientras que Pinto le está exigiendo más a Campbell. Que juegue un poquito más abierto en algunos momentos. Gracias, Cristóbal. Gracias, Gustavo. Ahí arriba de la cancha. Lado del banquillo. Marcador banco de Costa Rica. Cero Jamaica. Cero Costa Rica. Ahí se viene la celda. Aparece Junior Díaz. Junior para Calvo. Diego con la pelota. Vamos, Costa Rica. La tiene Calvo. Lo cierran entre dos. Sigue Calvo. Sigue Calvo. Busca a fondo. Intentaba el centro. Le dieron el camino. El córner. Gira la esquina. Y queda claro un detalle en Costa Rica. Diego necesita un poco más de acompañamiento. No solo de Junior Díaz. Sino de otro jugador. Porque Díaz le cuesta más ese tipo de juego en su misa ofensiva. Ahí viene el tiro de esquina. Banco Nacional. Vamos, él. Le va a cobrar Calvo. Y en el centro. Pelota a la área. Rechaza Marlon King. Complementa. En el rechazo, McLaren. Arranca Jamaica. Peligro en el contragolpe. Lulon Sheldon. Que viene por derecha. Y él se encontrae. Entra en el área. Peligro, peligro. Disparo. Pemberton abajo. Dejándose la pelota. Quedándose con ella. Patrick Pemberton. Tiene el cuadro nacional. Ahí aparece Campbell. El del medio. Baja. Topa la pelota. La juega con Junior. Enrique Díaz. Junior para Joel. Que arranca más de atrás. Campbell intenta el enganche. Se tapa. Martin Elliot. Le deja la pelota a Jamaica. Elliot. Tocando por un costado. Parecía salir la pelota. La retrodicenó. El rechazo se escapa. Ahora sí al saque lateral. Saque de manos. Banco Popular. Cuando aquí tiene la acción anterior en ese contragolpe. Ahí como se dejó la pelota Pemberton. Contragolpe que resultó muy bueno para Jamaica. Costa Rica tenía menos unidades para la defensa. En ese tipo de jugada donde el claro jamaiquino tiene muchas posibilidades. Viene Junior Díaz. El lateral va largo. Puede arrancar Calvo. Vaya Diego. Viene una celda. Tiene Calvo hacia atrás. El desvío. Pegó en Calvo. El saque de puerta. Buen intento de Diego Calvo. Pero hay que insistir. Cristian Calvo se está descolgando. Pero le está faltando ahí la comunicación con alguien. Sobre todo viniendo. Ya sea Celso o el mismo Ruiz. O Campbell. Para darle más fluidez a las opciones que está creando Calvo sobre el costado izquierdo. Ahí lo tiene el número 20. Hoy titular en la CL. Diego Calvo. Ante la ausencia de Cristian Bolaños. El otro junto a Navas que no está hoy por sanción. Viene Jamaica. La pelota a las alturas. Rechaza Junior. Le queda la pelota a la CL. Este es el capitán. Por ahí Ruiz. Ruiz con Calvo. Diego. Tres contra él. Le quitan la pelota. El rechazo. Vuelve a pies nacionales. Celso. Jorge. Se apoya a Michael. Umaña para Giancarlo. El pipo para Johnny. Acosta con la pelota. Sale Costa Rica. Viene Johnny. De nuevo para Giancarlo González. Y el sin. Apoyándose en saga. Johnny Acosta. La salida de Costa Rica. 20 minutos de la inicial. Marcador Banco de Costa Rica. Él tiene par de cero. Cero Jamaica. Cero Costa Rica. La pelota en las alturas. La gana King. Recoge Yeltsin. Entrega para Diego. Calvo con el esférico. Jugándola para Celso. Viene Borges. Lo ve bien a Brian Ruiz. Que aparece el capitán. La estrella con un rival. Le va a quedar la pelota a Gamboa. Se metió al ataque Christian. Gamboa. La juega para Yeltsin. Le queda. Devuelve con Christian Gamboa. El pase para Joel. El servicio con Gamboa. Le pegó muy fuerte el balón. Escurre la pelota por línea final. Al saque de puerta. Para la selección. Aquí el panorama. De las espaldas de Patrick Pemberton. Cuando se va a cobrar el saque de puerta. Toyota para Jamaica. Ahora vamos a repasar. Pero Luis. Ya hay siete equipos clasificados para el mundial. Efectivamente. Ya Brasil. Japón. Corea del Sur. Lo mismo que Australia. Irán. Italia. Y la selección de Holanda. Están en el mundial. Vamos a información. Porque Perú ya le está ganando 0 por 1 a Venezuela. Pablo Hurtado al minuto 20. Perú. Por eso juega su último chance. Prácticamente está ganándole a Venezuela. En el conoce. En un día vital para clasificaciones. Para los equipos que aspiran. Que están cerca. El campeonato mundial de Brasil. Y Uruguay que acaba. Colombia 2 por 0 en Montevideo. Efectivamente 2 por 0. El triunfo de la selección celeste. Que alcanza en puntos Ecuador. Pero sigue de quinto por gol diferencia. Y pospone la celebración para Colombia. Si ganaba igual mundial. Hay falta de Johnny Acosta. Falta a Leaf. Y Jensin se acordó el gol que nos anotó a Estados Unidos. El penal como se produjo. Y fue. Y se colocó frente a la pelota. O para que quedara grabada la elección. Viene el tiro de libre. Palí para Jamaica. Coloca el esférico. Garrett McLaren. Con el pito. Dice Yair Marrufo. Ahí está Pemberton dando gritos desde la portería. Y viendo la barrera. Joel McNuf. Kurt Sheldon. Frente al esférico. Peligro para la sele. Muy tarde en acomodarse. Se colocan 3 apenas de frente. A la media luna. Se viene el tiro libre. Balón al arco. Pemberton por ella. Dejándose el balón. Patrick Pemberton. Ahí estaba estorbando. Marlon King. No hay goles aún en Kingston. Estamos 0 a 0. Viene la pelota para Costa Rica. Johnny Acosta. La pega derecha. Pide desvío. Así lo ve también el árbitro asistente. Es saque de manos para Costa Rica. Tiene que cobrar el cuadro nacional. Johnny Acosta. Uno de los anotadores el viernes anterior en esa gran victoria que tuvimos ante Estados Unidos. La pelota en el medio la devuelve Morgan. El servicio por un costado. Siempre Jamaica. Yeltsin contra él. Maneja el esférico. Yeltsin mete el pie. Yeltsin. Llega Giancarlo. La gana. Revienta de derecha. González. Iba. Joel Campbell. Recupera Jamaica. Tocan hacia atrás. La salida de Jamaica. El cambio para Lloyd Toll. Lateral de la derecha. Metiéndose a campo. Costa Ricense. La tiene Gareth McLeary. De nuevo Marvin Elliot. Toll. Costa Rica espera. El pase largo. Atendido en punto izquierdo. Intenta engancharlo. El jugador jamaiquino. Balón por fuera. Saque. De manos para Costa Rica. Gustavo. Cristian. Las indicaciones. Las indicaciones. Al técnico alemán. Se le leen claritas. Desde acá. La indicación principal de él. Es lo que hablábamos antes. ¿Verdad? Estorbarle a los volantes centrales. De Costa Rica. Y luego le indica. Insistentemente. El número 6. Que es Marlon King. Que se mete también. Entre los tres centrales. ¿Verdad? Para producir una distracción. Son las dos esenciales indicaciones. Del técnico alemán. Del equipo de Jamaica. Cristian. Hay que agregar que Marlon King. Es el más alto de la cancha. Mide metro noventa. El jugador jamaiquino. Y pegar con. Con tres armarios. No debe ser exactamente. La mejor experiencia. Ando viene la CL. Yeltsin la juega. La gana Yeltsin. Bien. Tejeda. Sigue Yeltsin. Peleando. Dejándose la pelota. Toca por la izquierda. Yuri Enrique. Yeltsin. Díaz. Para Calvo. Toca Costa Rica. Tenemos que buscar el balón. La posesión del esférico. Manejar la pelota. Como ahora con el capitán. Brian Ruiz. Brian para Celso. Viene la CL. El cambio por derecha. Para un Cristian Gamboa. Que se mete al ataque. Cruza el servicio para Joel. Devuelve para Yeltsin. Viene la CL. Aparece Junior Enrique. Que ha llegado desde atrás. Juega de izquierda para Tejeda. Le acerca al área. Va a tirar Tejeda. El disparo. Macalú. Teníamos muchos minutos ya. De no llegar a la portería de Jamaica. Se está dificultando también. Cristian. El cruzar. Verá. El bloque defensivo de Jamaica. Hemos visto los remates ahora. Calvo. Pero ya ahí le aplican si no caen al jugador costarricense. Algún momento pensé que se vendría la primera amarilla por esa entrada tan fuerte de Sheldon. Contra Johnny Acosta. Contra Johnny Acosta. Tiro libre para Jamaica. Tiro libre. Palí. El cobra ya. Germaine Taylor. Por izquierda. Morgan devuelve. Taylor para Marvin Elliott. Va contra él. Joel Campbell. Toca Elliott más atrás. Y Morgan la juega para McAllen. Levanta el esférico. Salta bien el Pipo. Recupera Jamaica en medio territorio. 0-0 en Kingston. Viene Germaine Taylor. La juega para Adrián Mariapá. Mariapá de derecha. Y ahora la acción de Umaña. Junior de cabeza. El desvío queda corto. Recupera el cuadro jamaiquino. El higro. Se la dieron a Maclari entre dos. Nos ataca Jamaica. Busca en el área. El centro rechaza a Costa Rica. La devuelve. Doy. Y el balón que cruza el territorio costarricense perdiéndose al saque de Puerto. Le va a cobrar para Costa Rica. El saque de puerta. Toyota. 27 minutos de este primer tiempo. No hay goles. Todavía en Kingston. La acción de Garrett McClary. La marca de Umaña. Cómo la ganó. Y envió este servicio que cortó a Johnny Costa. La pelota en las alturas. La buscó Joel. El rechazo le queda a Junior. La juega para Jeltsin. Viene Tejeda. Mal Tejeda en el servicio. Regalamos el esférico. McClary Taylor. Le busca el juego por derecha. Jamaica. Se mete al ataque. Acción de Doyle para Mariah Pah. El pase largo en las alturas. Rechaza bien Umaña. Le queda Junior Díaz. Apegan el mismo sector. Recupera a Jamaica. MacClary contra Díaz. Él toca hacia atrás. Le quedó a Celso. Jorge veía a Joel. El pase lejano. Quedó en poder del arquero tamayquino. Jeremy Taylor. El ética Deportes. Y este camino de la celda rumbo a Brasil 2014. La tiene Joel Magnuth. Juega por izquierda. El centro. Rechazo. Peligro. Le queda a MacClary. Mira bien. Fue el zaguero nacional. Arras de piso. De buena acción para tapar ese remate. Y le queda acá. El club hace en contra. Gol. Mira Diego viene. Vamos Diego. Busca compañía. Espera a Camboa. Que arranca por derecha. Christian con el esférico. Cerca estaba Brian. Sigue Camboa. Sigue Camboa. Sigue Camboa. En el centro. Pega en la espalda de Jamaica. Quino. Y recupera Germaine Taylor. Levanta cerca. Del medio campo. La tiene Jamaica. Peligro. Se viene la individual. De Morgan. El cambio por izquierda. Reclamados. Chicos de Pinto. Ya de Jair Marruz. El balón será para el cuadro nacional. Se llega fuera de juego. Y viene el tiro libre para Costa Rica. Costa Rica que tiene que. Tener más control de la pelota. Y el manejo de los espacios. Porque Jamaica hace daño. En esos sprints. Mentando a nombre de Pipasa. La velocidad. La forma en que recorre este campo. Y para hacerse valer con su potencia. El cuadro jamaiquino. Y va Brian. Rechaza Jamaica. Estamos en 30 minutos. 30 minutos del tiempo. Pintura blanco. En esta etapa inicial. En el estadio nacional de Kingston. La juega Marlon King. Marvin Elliot. Marcador banco de Costa Rica. Jamaica 0. Costa Rica 0. Peligro. Nos ataca Jamaica. Viene King. El centro. Rechaza. Mike Colomaña. Va a cobrar el saque de manos. Banco Popular. Va por la acción Jamaica. Marvin Elliot. Una, dos veces. Entrega atrás para Jermaine Taylor. Cuando la morgue. De nuevo Taylor. Levanta largo el servicio. King la vaca. Estaba fuera de juego. Estaba en posición prohibida. Frente al árbitro asistente. Que no lo duda en marcar. Tiro libre para la sele. Este es un partido que se estaba manejando mucho sobre el sector central. Cuando uno observa algunas situaciones. Caso de censo. Que tiene que mejorar más en la precisión. Vamos al dato. McDonald's de Berardo. En eliminatoria. Hacerse el partido número cuatro. Entre Costa Rica y Jamaica. Jugando en Kingston. En los tres anteriores. Un triunfo para Jamaica. Un empate. Y una victoria para Costa Rica. Ahí están los chicos. Así cantan en Kingston. Y se viene la sele. Y va Brian. Lo presiona. El rechazo queda en el medio. Recupera Gamboa. Y el sin. Que apoya en Johnny Acosta. Viene Giancarlo. En octubre cerraremos con una visita en Honduras. Y el cierre. El hexagonal. Era en el Estadio Nacional ante México. Viene Junior. La juega Brian. Mira la sele. Vamos equipo. Busca Diego Calvo. Gol. El desvío. De Mariapá. Y McAllen. Recibe de vuelo para Adrián Marapá. La presión de Brian Ruiz. El lateral de Costa Rica. Vamos L. Saque de manos para Costa Rica. Le va a cobrar el lateral. A pondrá en movimiento Junior Díaz. Viene con Calvo. Calvo al individual. Calvo sigue. Viene Diego. Gira Calvo cerca de la esquina del área. Va a levantar el centro. Pegó un rival. El desvío. Va por un costado. Llega Joel. Frena Joel Campbell. Joel con la marca de Cummings. El revo de Jelsin. 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 Sigue Tejeda. Jelsin. Iba trastabillando. Siempre se deja el esférico. La marca de Jermaine Taylor. Jiga Jelsin. La pelea. La tiene Taylor. Mete el cuerpo. Envía la pelota por fuera. Saque de manos para Rasele. Le va a cobrar el lateral. Ahí está metiéndose Campbell. Cerca a Brian. Él se va a encargar del cobre. Es Christian Gamboa. Obra Gamboa con Joel. Gamboa. El esférico Campbell. Ahí habla el cuarto árbitro con Jaffer. Viene el disparo. Por fuera. Remate a Rasele. El césped. Saque de puerta para Jamaica. Viste que el partido no es cómodo. Son 33 minutos. Jamaica en momentos se encuentra a sus espacios. El arranque. La fortaleza de su juego. Y Costa Rica. El pase viene puesto. En momentos determinantes. Justos. Desequilibrantes. Todavía no surge. No hemos podido superar ese bloque defensivo. Intentando el traslado. Vimos por ejemplo aquella intención que tuvo Reyes Ruiz. Se metiendo hacia adentro a Diego Calvo. 33 minutos. Un partido incómodo en Jamaica. Como se preveía. Las dificultades que normalmente se dan de jugar en el Caribe. Al servicio. Saque de manos por Rasele. Viene Costa Rica. El toque para Junior. Giancarlo González. Salida del cuadro nacional. La damos para Brian. Viene Brian. Viene Ruiz. El toque por derecha. Cristian Gamboa. Incorporado al ataque. Se viene Cristian. Busca la pared con Celso. La tiene de nuevo Cristian. Gamboa para el centro. Pega muy fuerte. Zapa. Pasado el servicio. Tendrá que pelear la Diego Calvo. La marca de Lloyd. Revienta al saque lateral. Viene a cobrar Junior Enrique Díaz para Costa Rica. 35 minutos de la inicial. 0-0. Preparado Junior. Busca a Brian. El toque va al córner. Se va a cobrar. Tiro de esquina para Rasele. Una buena oportunidad. La pelota quieta con el tiro de esquina. Tenemos hombres que van bien arriba como Baña, como González, como Celso. Va a cobrar Diego Calvo. Viene Diego. Levanta el centro. Macalvo. Un piñetazo. El rechazo le queda a Marlon King. A la presión. La marca de Johnny Acosta. Contra el jamaiquino. A reventar. Lo hace. De bien el camino. La pelota le va a quedar a Lasele. Recupera Costa Rica. Michael Baña. Abre para Yeltsin. Ahí viene Tejeda. Se viene Lasele. Viene Yeltsin. Levanta el centro. El cabezazo de Celso. Atrás. Pifio Bryan. Cuando llegaba Ruiz. De cara al arco. Qué buena acción de Borges. Y Pifio Ruiz. En lo que pudo ser el primero para Costa Rica. De las esperadas. Cristian. Esa pelota servida con el panorama. Para que le quede frente a la portería. Y que se le va a Bryan Ruiz. En 36 minutos. En el fin. Viene disputándose la pelota. Calvo para Junior. Engancha hacia el medio. Celso apenas mete la cabeza. Recupera Lloyd. Hace largo. Anticipa bien Omaña. Recuperamos con Diego Calvo. Y Junior Díaz. Con servicio. Arras del césped. Giancarlo González. La juega Bryan. Falta contra Bryan Ruiz. La infracción. De Germain Taylor. Falta Leaf. Le va a cobrar el tiro libre. Pali. Lo hace Johnny. Para Joel. Fuera de juego. Lo sorprenden en posición prohibida. Pero aplaude Campbell a Costa. Por la intención. Ahí está la jugada. La repetición. Dos pinos. El paso adelante que tenía ya Joel Campbell. Ahí viene. Y ahí viene. Jeremy Taylor. Compañero King en fuera de juego. Otra posición prohibida. Tiro libre para Costa Rica. Me da la impresión. Ebrardo. Que será en el complemento. Donde pueda venir más. Esa oportunidad. Se deja pasar el primer tiempo. Se mide mucho las fuerzas. El desgaste. Jamaica es un equipo muy físico. Y creo que Pinto está esperando el complemento para intentar sellar ese boleto el Mundial. Celso. Joel. Campbell la deja con Junior. Ahí viene Díaz. Esa es la pelota. Toca para Campbell. Tiene Joel. Dos contra él. De nuevo Junior Díaz. A la para Pinto. Jugamos atrás con Celso. Vamos L. La tiene Jelsin. Pasamos la pelota del avalado. Se viene Johnny Costa al ataque. Johnny levanta el centro. Rechaza a King. Recupera Cummings. Van a la marca. Ahí va Brian. La gana siempre el jamaiquino. La media vuelta. El desbigo que llega a Marvin Elliot. El toque atrás para el arquero McAllen. La pelota en las alturas. La baja jamaica la tiene Sheldon. Marvin Elliot. El cambio para McLaren. Bien. La acción de Ruiz que llegó a colaborar desde atrás. Y devuelve la pelota para Patrick Pemberton. Vamos con información. Atención. Información Colby. Venezuela por intermedio de José Rondón. Ha empatado ante Perú. Uno por uno están venezolanos y peruanos en la eliminatoria del Ponce. Un empate que no favorece a ninguno de los dos. Hay una mano. Peñalada por el asistente. Tiro libre por la celda. Viene a cobrar Patrick Pemberton para Costa Rica. Y lo que cuesta entender un poco compañeros es como no le llaman la atención ni siquiera al técnico alemán de Jamaica. Porque la verdad es que Winfried Sheffer no ha parado de reclamarle al cuarto árbitro y también al asistente que está de ese lado. Pero ha sido una constante durante todo el encuentro. Es parte del juego que hace el alemán también. Y bueno, por momentos parece que se podría venir alguna sanción para el técnico Teuto. Lo bueno de Costa Rica, entre otras cosas, es la lucha por cada situación de juego. Como lo hemos observado en diversos jugadores, al hombre de Pipaza por entrega, yo creo que todos estamos satisfechos. Faltan esos detallitos de asociación y las individualidades, esas que esperamos que en algún momento nos den la diferencia. Con Joel, con Calvo, con Brian Royce. Que Costa Rica pueda tener ese uno contra uno para sacar ventaja y acomodar posibilidades de la mano. Viene González, está atacando a la celda. Buscamos a Calvo. Diego aparece por izquierda. Viene Calvo, viene. Sigue Calvo. Entrega para Junior, está para el centro. Balón al área, rechaza a Jamaica. Revienta Marvin Elliott. Al razo que se escapa del terreno de juego. Bien, vamos al dato McDonald. Errol Daniels y William Suncín son los únicos dos costarricenses que anotaron en eliminatorias jugando en Jamaica. Recordamos aquel gol de Suncín. Inca el vio al área, rechaza al arquero, recupera a Jamaica. Es la victoria en el 2001. Aún Costa Rica ya clasificado. Y logramos la victoria en Jamaica, nos dejamos hoy. Además, el primer lugar de la CONCACAF en aquella ocasión. La tiene Lloyd Doyle. El pase que va largo, Chelda en la busca, recupera a la celda. Vamos equipo. La tiene Yeltsin. La juega más hacia atrás, Johnny Acosta. Yeltsin. Venía al lado a Borges, prefiere nuevamente a Johnny Acosta. Tejeda con la pelota. Viene Costa Rica. El pase de Yeltsin, de cambio abierto por la izquierda para Junior Díaz. Junior Enrique, buscando a la Joel. Dejó el taconazo, pero nadie que llega a topar el mismo. Y Marvin Elliott, la juega hacia atrás para Richard McCallum. Metido en su propia área, revienta de pierna izquierda. Levanta el esférico. Salta Gamboa. Elliott, cuándola para Cummins. Jermaine Taylor cruza el medio. McClary. Estaba a presionar Costa Rica. Toca la pelota. De nuevo para McCallum. 42 minutos del primer tiempo. 0 a 0. En este momento está empatando Estados Unidos México. Si empatamos en Jamaica. Si empatan en Estados Unidos. Y si en Honduras termina empatado el partido. Ahí todavía no, Christian. Ahí puedes aquí. En el tema del empate. Si tenemos que esperar un triunfo del equipo de los Estados Unidos. En primera instancia. Y posteriormente también un empate ahí sí entre Panamá y Honduras. Igual es muy temprano para jugar con los números. Pero para tenerlo presente. Brian tire. Viene Brian. Prefiere el centro. Aquí llega el disparo. Se fue. Dumbi. Joel Campbell. Lo tuvo cerca. Y la jugada que estamos esperando. Esa jugada que cambie el decorado del ataque de Costa Rica. Con Brian Ruiz. Y Campbell que le va a quedar ahí en el perfil derecho. Da la impresión que se pudo haber aguantado. Para acomodarse mejor. En esa jugada que se presenta frente a la portería de Richard McCallum. Dicen que es que nada va a hacer cambiar este juego hasta que aparezca el gol. Y que aparezca el lado tico. Porque ya obviamente serán otros 100 pesos en el funcionamiento del equipo Jamaica. Ahí viene Calvo. La juega la sele. Viene Diego. El esférico. Para Johnny Acosta. Que se incorpora al ataque. Johnny. Juega para Christian. Christian. Lo busca Celso. Viene la sele. El toque largo. Rechaza Jamaica. A besazo de Germain. La busca Brian. El de atrás Marlon King. Recupera Giancarlo. Juega para Gamboa. El nuevo Christian levanta el esférico. Germain Taylor con el pecho. La pone al piso. Y revienta a medio territorio. Ahí viene el esférico. Hasta que la pelea Joel. Y la gana Joel. Y se viene Joel. Ataca la sele. Campbell. Campbell. Tira. En un rival. Vuelve Campbell. Engancha. Espera. Levanta el globo. Cabezazo. Y la pelota a las alturas. Le queda Richard McCallum. Llegó de nuevo. Llegó la sele. 44 minutos del primer tiempo. Responde Jamaica. El servicio por derecha. Para todo. Peligro. Sale la marca Omaña. El cambio para Magnus. La marca de Junior Díaz. Busca línea de fondo. Se lo llevó. Peligro. Magnus. Hacia atrás. No está para el disparo aquí. Se apoya en Marvin Elliot. El cambio por izquierda. Cummings metido al ataque. Va a costa contra él. Nos ataca. Ahora Jamaica. Tiene que salir atrás para Taylor. Levanta el balón. Nadie ahí. Y termina escurriéndose la pelota. Perdiéndose. al saque de fuerza para Costa Rica. Manteniendo la presión y el orden. Se descompone Jamaica en la elaboración. 45 minutos. Tiempo. Pintura. Blanco. Y atención. Mucha tensión. Mucha tensión. Pinta el árbitro. No va más. Esto fue. Esto fue todo. En el primer tiempo. En Kingston. Jamaica. El Mundial de la Mira. Por ahora. Jamaica y Costa Rica. Estamos empatando. cero a cero. Teletica Deportes. Una pausa. Y en breve estaremos de regreso. Con los principales detalles. De este primer tiempo. Siempre con usted. Siempre con usted.